Hola a todos y a todas las que me están viendo por ahí, soy Pipo, y estoy esperando a mi amigo Tute, quizás se retrase un poquito, porque es muy remolón, seguro se quedó dormido, me ayudan a llamarlo, Tute. ¡Tute! ¡Tute! ¡Hola Pipo! ¿Qué haces hablando solo? ¿Solo no? Estoy hablando con un montón de amigos y amigas, y más, les conté que te estaba esperando, ¿te acordás que ayer creemos que me ibas a ayudar a buscar el tesoro? Sí, Pipo, eso, mire, ese fue el motivo para que abandonara mi capita tan temprano, tengo mucha curiosidad por encontrarlo, aunque no sé de qué se trata. Bueno, no perdamos tiempo, allá vamos amigos. ¡Ay, qué cansancio tengo! Pero estoy tan feliz, porque con lo que encontré, lástima que perdí a mi amigo Pipo por buscar cosas preciosas. Miren lo que encontré, estaba escondida tomando sol de otoño y apenas la vi, me encantó. ¡Tute! 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 ¿Dónde te metiste? Aquí estoy, amigo, donde se encontramos por la emoción de buscar, buscar y buscar. ¿Qué encontraste, Tute? Encontré una piedra, que estoy seguro que me va a acompañar durante mucho tiempo. Acá está, ¿viste qué hermosa que es? ¿Y vos, tuviste la misma suerte que yo? Sí, mi tesoro es una hermosa hoja de color marrón, y el botón lo dejé escondido por allá atrás para que después lo vayamos a buscar. ¡Cuántos juegos! ¡Qué lindos! Se me están ocurriendo unas cosas hermosas para hacer con lo que encontramos. ¡Ay, sí! Seguro que a ustedes que están ahí se les van a ocurrir muchas, muchas más. Porque imaginar juntos será seguramente nuestro lugar de encuentro, donde justamente eso será nuestro gran tesoro. ¡Ahora me va a hacer verdad! Somos buscadores de tesoro, vamos aprendiendo a encontrar.